Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy es martes y estamos en Washington DC, como pueden ver en el fondo está el Potomac ¿Potomac o Potomac? No sé. Y allá está el obelisco, no sé si lo vean. Y aquí estoy con mis chicas, mis Danys, pero no me miran. No digo no me miran, no, no vienen a la cámara. Aquí está Dani 2 y Dani, Dani 1. Bueno, ahorita pasó un yate precioso. No creo que lo puedan ver. Obvio. Ya, ya da la vuelta. Pero sí, ahorita vamos a ir a los museos, vamos a ir al Museo del Holocausto, luego vamos a ir al Museo de Historia Natural y terminamos en Georgetown. Entonces ustedes nos van a acompañar hoy. Acabamos de llegar al Museo del Holocausto. Como pueden ver es enorme y este es uno de mis favoritos, así que Dani lo va a conocer. Miren, cuando ustedes entran al museo a cada persona le entregan un ID de historias de personas reales que estuvieron en el Holocausto y son súper tristes. Bueno, a mí me tocó Esther, que era una señora que nació en 1903 en Ungaria y la historia que cuentan es que ella tenía un esposo judío y le decía como súper bien, el esposo tenía una joyería y después los obligaron a que el esposo se diera a su joyería, le hicieron mudarse con los hijos como a un barrio con todos los judíos. Y tuvo seis hijos y los separaron y al final cuentan que ella muere con la hija mayor como en una cámara de gas. Y la mía es de Flora, es ella, se llama Flora Mendelovics, era cantante, nació en agosto, el día del 16 de agosto del 1930, era de Bélgica y era la mayor de dos, de tres hermanitas y es súper triste su historia porque como que en el colegio como que la molestaban mucho por ser judía y como que cada vez llevaba como a sus hermanitas de pronto, digamos, cuando la sacaron del colegio, llegó y les dijo, bueno, no hay problema que no podamos estudiar, podemos ir al parque. Y luego fueron al parque y había leteros donde decía que no podían jugar los judíos. Entonces dieron, listo, no importa, podemos ir a comer helado. Y iban al lugar de helados y decían, no se les sirve a los judíos. Y luego tenían que ir como al cine y tampoco. Entonces más o menos no podían ir a ningún lugar, solamente a su casa. Luego les tocó empezar a utilizar la estrella amarilla que los identificaba. Y bueno, al final se pudieron emigrar a los Estados Unidos y ella se convirtió en una profesora. Entonces esta es como de las pocas historias que tienen como un final feliz. O sea, no terminaron en cosas muy trágicas. Por la mía. Como la de Dani. Y la anterior vez que yo vine también me tocó una historia súper, súper triste. Pero bueno, entonces ya vamos a empezar a ir a todos los diferentes lugares del museo. Bueno, estamos entrando en la primera exhibición, que es la historia de Daniel. Bueno, esta es la historia de un niño que se llama Daniel y de cómo sobrevivió el holocausto. Ok, aquí entonces estamos yendo para la casa de Daniel. Este es el cuarto de Daniel. Este es el cuarto de Daniel. Estaba en la tienda de la familia y las cosas empezaron a cambiar y ya no dejaban que la gente comprar en su tienda. Ya no los estaban dejando estudiar en colegios públicos y sus amiguitos no querían jugar con él porque era judío. Y tampoco podían estar en lugares públicos como la piscina. Aquí se puede ver cómo los están sacando. Miren, eso fue el día que quemaron la sinagoga. Aquí muestran cuando los hicieron empezar a usar estrellas amarillas para identificar a los judíos. Entonces aquí los mandan a un barrio de solo judíos y por eso muestran todas las maletas con todas las cosas que llevan. Miren, aquí escondían el radio para poder escuchar cómo estaba la guerra. Y así era donde tenían que dormir. Miren, acá dice que como su papá fue un soldado en la Primera Guerra Mundial y le dieron una medalla por su valentía, ellos se pueden quedar en el ghetto, que es como un barrio como feíto, y no los mandan a los campos de concentración, como a muchos de sus amigos. Miren, aquí dice Dear Diary, mi peor miedo se está haciendo realidad. Y es que se los están llevando a los campos de concentración. Bueno, ya salimos de toda la historia de Daniel. Y gracias a Dios él sobrevivió, al igual que su papá, pero su mamá y su hermana no. A ellos las mataron en los campos de concentración. Y pues a Daniel y al papá los liberaron los soldados de Estados Unidos. Hay muchísimo viento, como pueden ver, espero que nos puedan escuchar. Pero ya salimos del museo. Acabamos de salir del museo. Y de verdad es impactante. O sea, si tienen la oportunidad de visitarlo, deberían. Porque es una experiencia que te abre los ojos muchísimo. Y es muy triste todo, ¿no? Es impresionante ver como personas, como ustedes, como nosotras, que vivían su día normal. Y de un momento a otro les cambió la vida. Y empezaron a sucederles cosas feas. Y tuvieron que sufrir mucho. Tuvieron que pasar por todo eso. Por mucho tiempo. Es muy triste. Y lo más triste es que genocidios así siguen ocurriendo alrededor del mundo. Todos los días. Por culpa de la discriminación, la intolerancia, la ignorancia. Y es que la verdad a mí no me cabe. O sea, no logro entender cómo las personas pueden ser así desalmadas y tratar a otras personas de esa manera. Y hay unas imágenes súper, súper fuertes. Pero valió la pena. Totalmente. Es que en verdad sí pueden ir a alguno porque sé que este no es el único. Hay varios tipos por el mundo. Deberían. Totalmente. Sí, es uno de mis museos favoritos. Y ahorita vamos a caminar al de Historia de la Natural. Que se salió en una película. Si no estamos mal. De una noche de emoción. Pero eso no es de Nueva York. Porque es que hay dos. Porque la primera es en Nueva York. Sí, tú eres muy maravilloso. La primera es en el museo. Y la segunda es en el museo de acá. Que se traen como todos los... Las exigiones de Nueva York. Se las traen para acá. Bueno, entonces vamos. Miren, llegamos al museo. Y este es precioso. Es enorme. Entonces ya vamos a tomarle unas fotos a Dani. Y entramos. Guau, miren esto. Es de Mastro. Es enorme. Y está espectacular. Mira, se llama Henry de elefante. El elefante. Según Dani se llama Henry. Ah, ahí dice. Miren. Miren, no puedo creer que no haya vendido. Yo tampoco. Como los de raya que ven. Estos animales... A mí me encantan los animales. Entonces ver todo esto así está increíble. Miren. Miren, aquí encontramos una foto de Dani y yo. Nos tomaron así súper casuales. Miren, a mí me encantan las jirafas. Y miren lo enorme que es este animal. Dani, párate ahí para que puedan comparar tu tamaño. Y eso que Dani es altica. Y miren, yo creo que no le llega ni a las patas. O sea, no llega más arriba de las patas. Yo llamo de la rodilla. ¡Ay, Dios! Oye, mira que tú pareces una jirafita como por los colores y todo. Y porque eres alta, no sé. Miren, una gacela. Y un leopardito. Son unos amigos y están durmiendo. Mentiras. Miren esta ballena tan enorme. Yo me muero si veo algo así. Miren. ¡Qué susto! Imaginen si uno encontrarse con esto. ¡Ay, yo me vi la película! Que era un perro. Que actuaba como un perro, ¿cierto? Pero es la primera. La del Museo de Nueva York. Ah, ok. Pero sí, sí me la vi. Qué pena. No les mostramos mucho de ese museo. Solo que, no sé, nos concentramos mucho. Íramos leyendo y paseando y caminando por todas partes. Entonces, sí, no pudimos filmarlo. Pero salimos corriendo de ahí a encontrar internet para poder pedir un Uber y venirnos hasta Georgetown porque se nos está acabando el tiempo. Se supone que en dos horas tenemos que estar cogiendo un metro para irnos a la casa. Obviamente no vamos a alcanzar. Y tenemos un grave problema. Dani, cuéntales. Está lloviendo. Está lloviendo. No sabemos qué hacer. No tenemos sobrillas. No tenemos como un saco para ponernos en la cabeza. Una gorra. No tenemos nada. Estamos sentadas literalmente en las escaleras que encontramos por ahí para no mojarnos. No sabemos qué hacer. Y queremos comer. Y queremos comer. Queremos comida. No sé si se vea, pero está lloviendo. Yo creo que ya escampó un poquito. Vamos a salir corriendo hacia un lugar donde podamos almorzar. ¿No? ¿Come? Bueno, las dos. Algo así. Y luego vamos a intentar caminar por Georgetown, que yo ya les he mostrado varias veces para que Dani conozca. Y ya no fuimos. Miren, les presento Georgetown. Ya se los he mostrado en varios videos. Pero esto es súper lindo. Hay un montón de... Qué pena pasó el bus y no se escuchó. Hay un montón de tienditas, cafés, restaurantes. Boutique. Sí, como boutique. Y es súper lindo. Miren esta belleza. No sé si puedan ver. Miren el piso. Se está cayendo el cielo. Está lloviendo terrible. Así que entramos a este lugar de comida. Que según Google Maps, es muy rico. Vamos a ver qué tal. Está tronando. No, pero horrible. O sea, se iluminó esto. En la calle. Sí, yo ya estaba como encima de Daniela. Del susto. Quiero que vean las papas. Parecen como quemadas. Pero saben medio rico. Y ahora Dani va a probar la hamburguesa. Y la hamburguesa. ¿Veas a grabar? Bueno, ahorita vamos en un carro camino a la estación. Porque la señorita se va a montar en el metro de Washington. Por primera vez. Por primera vez. Va a estar muy chévere. El metro acá me gusta bastante. Así que va a ser bueno. Estamos súper cansadas. Como pueden darse cuenta. Hoy nos tocó madrugar. Cuando uno madruga. Pues en la tarde ya estás cansada. Después de todo. Y aparte estuvimos hoy el día afuera. Caminando por los museos. Por el Georgetown. Sí. Por el Georgetown. Es que yo así como por el. Y luego. Sí. Por Georgetown. Y es que también ya son las 7 de la noche. Entonces ya está un poquito tarde. Sí, aquí uno se engaña mucho. Sí, sí, sí. Por la luz. Porque miren. Parecen como las 3 de la tarde. Y ya son las 7 y media. Entonces ahorita les muestro. Cómo es la experiencia de Dani en el metro. ¡Yay! Ya va llegando. Ya estamos aquí en el metro. Ahorita empecé a hablar. Y grité. Todo el mundo fue un montón. Pero sí. Habíamos grabado toda la experiencia. Y se paró la grabación. Sí, fue muy triste. Pero bueno. Dani aprendió hoy dos lecciones. ¿Cuál es la primera, Dani? Siempre pararse al lado derecho. Las escaleras bajando el metro. Y siempre van a salir primero. Pero porque los que van a ir a la izquierda van de afán. Van corriendo y casi se la llevan. Y la segunda. Sí, pues porque hay que dejar a la gente salir. Y eso ya es todo. Miren, está lloviendo. Y miren mi pelo. Me das muy fruto. Tu pelo está perfecto. ¿Por qué no? Miren. Miren mi amiga. Siempre se me churro. Pero bueno, ya vamos a roncar. Ya nos despedimos. Eso va a ser todo por el video de hoy. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vlog. Chao.